Hola a todos, espero que estén muy bien Último día del año mis amigos Se nos acabó un año más Un año más vivido Un año menos por vivir Fue un año muy pesado para todos En general Llevamos dos años muy muy pesados Por ahí dicen que el próximo año Se viene peor, pero pues Siempre dicen lo mismo, ¿no? El próximo año va a estar peor Y ya sabe que no nos queda más Que echarle muchas ganas Seguirnos esforzando Mientras tengamos fuerza Y salud, lo demás depende de nosotros Muchas gracias de verdad Por acompañarme durante estos Ya un poquito más de cuatro años Por cada año Estarme apoyando, estarme motivando Estar viendo mis videos Les agradezco muchísimo a todas esas personas Que siempre me dejan comentarios De aliento, que me mandan mensajes Por Instagram o por Facebook Para decirme que gracias a mí Se inspiraron, ahora tienen reptiles De verdad, es bien bonito el saber Que estoy haciendo algo Que a mucha gente le sirve para bien Es bonito el saber Que estoy haciendo las cosas De forma correcta De cierta forma Es bonito el saber Que estamos generando un cambio En la conciencia de la gente Con los rescates de los animales Enseñándole a la gente Lo que son realmente los reptiles Que mucha gente Les tiene muchísimo miedo Y gracias a los videos Se están dando cuenta Que no son lo que pensaban Que son seres Que son criaturas Completamente distintas Animales que pueden ser Incluso cariñosos Que pueden ser agradables Animales que te pueden saludar Cuando te ven Que te reciben Cuando llegas a casa Animales que uno podría pensar Que son mortales Que son animales muy peligrosos Como el buen chimuelín Ahí está ese gordo Acá tenemos al otro gordo Ay que carácter Animales que mucha gente Pudiera pensar Es que ese animal En cuanto te vea Tranquilo Mucha gente pudiera pensar Cuando ese animal En cuanto te vea Se te va a aventar Te va a arrancar una mano Animales que Por su apariencia física Se han ganado El miedo de mucha gente Gente que les tiene pavor Pero han comprendido Que por ejemplo Incluso criaturas Tan peludas Tan arrepilantes Son completamente inofensivas Se han dado cuenta Que hay animales Gigantes Monstruos Dragones Dinosaurios Como le quieran llamar Como chimuelín Que se convierten En unos animales Tan tranquilos Tan inofensivos Que los puede sacar Y ellos únicamente Van por el alimento Que es lo único que piden Comida Mientras no te metas A su territorio Mientras no los molestes No te hacen nada Lo único que quieren Es comer Y que los dejes en paz Se han dado cuenta Durante estos años Que hay animales Que requieren Cuidados especiales Animales que hemos adoptado Como estas nenas Que la gente piensa Que son fáciles de tener Y simplemente Los tienen por tener Y se dan cuenta Que al final No son tan fáciles Como pensaban Y se terminan Deshaciendo de ellos Porque pues Ellos mismos Se dan cuenta Que no es calidad de vida Lo que le están dando Y pudieran estar En mejores manos Se han dado cuenta Que hay animales Que por muy económicos Que sean El mantenimiento El tenerlos bien No es nada fácil No es nada económico Que hay animales Que uno podría pensar Es que es bebé Pero cuando crecen Pueden tener un carácter Completamente distinto Y pues al final Terminan buscando A donde donarlas Porque pues ya no pueden Con ellas Tanto por el espacio Como por el Los gastos De mantenimiento De alimentación Etcétera Entonces se han dado cuenta Que los animales No por muy baratos Que sean Su mantenimiento Va a ser igual De económico Se han dado cuenta Que el tener Reptiles Genera Un gasto fuerte Que el tener Este congelador Lleno Cada mes Requiere de mucho esfuerzo De muchísimo sacrificio Porque aquí se me va Dinero que yo podría Estar gastando Al mes En la playa Y sin embargo Lo tenemos aquí Para poder mantener Sanos A nuestros animales Han aprendido Que hay animales Que al igual Que los osos Pueden hibernar Pueden pasarse Seis meses Completos Durmiendo Sin comer En total Obscuridad Cosa que mucha gente Desconocía Todos pensábamos Que solo los osos Hibernaban Bueno También hay reptiles Que lo hacen Aprendimos Que no importa Si eres joven O viejo Todos vamos Al mismo destino Todos vamos Por el mismo camino La vida es demasiado Frágil Es por eso Que hay que disfrutarla Hay que disfrutar A nuestros familiares A nuestros amigos Porque al final No importa Si mueres Por una enfermedad O si mueres Por viejo Todos vamos a morir Tarde o temprano Así que Vivan Y disfruten Su vida Al máximo Aprendimos Que hay animales Que son capaces De arrancarte Un dedo Por un simple Plátano Este gordito No se cansa De comer Plátanos Es su comida Favorita Y no le importa Oh no Ragnar No le importa Si tu dedo Se la atraviesa Es capaz Hasta de arrancártelo No me vayas a morder A él no le importa Si tu dedo Está en medio Por su plátano Él es capaz De arrancártelo Y también con él Aprendimos que Por muy tranquilos Que podamos creer Que son nuestros animales Cuando uno hace Algo que les moleste Son capaces Incluso de aventarse Para intentar Morderte Aprendimos Que hay animales Que parecen agujeros Negros Y nunca tienen llenadera Todo el tiempo Tienen hambre Y aprendimos Que hay animales Que aunque pudiéramos creer Que se podrían comer Una vaca entera A veces se conforman Con poquito Aprendimos Que el conocimiento Y la experiencia Valen oro Aquí con Lilith La apuesta que hicimos Con Ugalde De ver Que serpiente Crecía más Ugalde nos humilló Feo Pero pues claro Este es el primer Pitón reticulado Que yo tengo Ugalde tiene años Dedicándose a su reproducción Así que se sabe Perfectamente Todos los secretos Pero el conocimiento Y la experiencia Es lo más valioso Que uno puede tener Aprendimos Que hay formas En las cuales No se deben de agarrar Los reptiles Porque les puedes causar Ciertos problemas ¿Verdad? Blue Una disculpa Mi amigo Una disculpa Este próximo año Que viene Te toca un mejor Encierro Junto con las demás Igualas Es una lección Muy dura Que tuvimos que aprender Pero bueno De cierta forma Todos aprendimos Que hay formas En las cuales Uno no debe De agarrar A sus reptiles Aprendimos Que no importa Que sean animales De la misma especie De verdad Que no importa Que sean la misma especie El carácter De cada animal Es único Y a veces Se corre la suerte Que nos toquen Animales tan dóciles Como el buen roco O animales tan locos Como Loki Y Berserker Es una moneda al aire Uno no puede predecir De que forma Van a actuar Nuestros animales ¿Tienes hambre? Ten Feliz año gordo Feliz año Aprendimos que hay De terrarios A terrarios Aterrarios 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 Y siempre hay que darles La mejor calidad de vida A nuestros animales Aprendimos que hay animales Que se pueden cuidar Muy fácilmente Que son ideales Para principiantes Que son La mascota Perfecta Para iniciar En este hobby Aprendimos Aprendimos Que hay animales Muy melindrosos Y no importa Lo que hagas Si ellos No quieren comer No van a comer Absolutamente Por nada Del mundo Y es algo Completamente natural Por mucho Que a ti Te den miedo Te espante Que no coman Es algo Que hacen De manera normal Aprendimos Que hay animales Que pudieran parecer Agresivos Peligrosos Etcétera Y la verdad Es que son animales Completamente inofensivos Aprendimos Aprendimos Que hay mucha gente Que con tal De venir A ver mis animales Son capaces De cumplir Retos Un poco Complicados Aunque pudieran Ser asquerosos Como el comerse Un tenebrío Aprendimos Que hay animales Que parecen De otro mundo Que pueden regenerarse Aún con heridas Que pudieran parecer Mortales Y ellos andan Como si nada Animales realmente Sorprendentes No por nada Son considerados Dioses Aprendimos Que nuestras mascotas Por muy domesticadas Que estén Jamás Perderán Su instinto Natural Su instinto De cacería Y lo más importante Aprendimos Que una mascota Puede ser Nuestro mejor amigo Nuestro compañero De vida Y ellos Son capaces De darlo todo Por un poquito De nuestro amor Son animales Son compañeros Más bien Que lo darían Todo por estar Un ratito A nuestro lado ¿Verdad va cariño? Así que mis amigos Muchísimas gracias A todos Por acompañarme Por este camino Muchísimas gracias A todos Por acompañarme Este año De verdad Les deseo Lo mejor Para el 2022 Yo sé que cuando Estén viendo este video Ya habrá pasado El año nuevo Espero que Se la hayan pasado Muy bien Que hayan recibido El año nuevo En compañía De sus seres queridos Que hayan echado Muchísimo de desmadre Que hayan echado Muchísima fiesta Que reciban Este año nuevo De verdad Con muchas Metas en mente Pero lo más importante Que la realice Que realmente Logren esas metas Que se propongan A lograrlas Que le chinguen Porque De verdad La vida es muy muy difícil Se los digo en serio La vida es muy difícil Y la única forma De salir adelante Es chingándole Partiéndose la madre Así se los digo Literal Cuídense mucho De verdad Les deseo lo mejor Nos vemos para la próxima Los quiero Los queremos Diles adiós Vaquero Los queremos Bye Chau Chau